Ya sé por qué vino Show anoche aquí con un hacha. ¿Para cometer un horrendo crimen contra dos mujeres excepcionales? Casi, pero no. Intentaba entrar aquí. ¿La caja fuerte? Todo esto estaba tapeado cuando alquilé el local. Los obreros la encontraron al hacer la reforma. El casero creía que se la habían llevado, pero no a Kramer. Debió de tapearla antes de morir para enterrar eso en lo que trabajaba con Show. Por eso Show cogió el hacha, para intentar abrir la caja fuerte. ¿Y qué hay dentro? No lo sé. Un momento que nunca sabía... ¿Pero por qué no? Para darle emoción. Dios, es otro de esos sí. Qué bien. No, no. Escuchar, si la abría, podía decepcionarme con lo que hubiera dentro. Pero si no la abría, cualquier cosa que me imaginase podría estar dentro. Preferiste la fantasía a la realidad. Pues claro. Pero la vamos a abrir ahora, ¿no? Pues claro. Cuando un psicópata con un hacha muere a manos de un demonio, cuando intenta entrar está claro que lo que hay dentro merece la pena. Ojalá conociera a alguien que sepa abrir una caja fuerte. Es una Jefferson Titanium 500. ¿Es decir? Necesito 28 minutos y un batido de chocolate. Anda ya. Batido de chocolate. Batido de chocolate. Batido de chocolate. Batido de chocolate.